Todos los meses hacemos alguna review de zapatillas, un complemento clave para la práctica del pádel. Pero, ¿sabemos cómo elegir una zapatilla de pádel? Hoy te explicamos cuáles son los aspectos más importantes a la hora de elegir una zapatilla de pádel. En nuestra opinión hay algunos aspectos esenciales que debemos valorar a la hora de comprar unas zapatillas de pádel. Además del diseño habrá que valorar el agarre, la durabilidad, la comodidad, la amortiguación, la transpirabilidad o el peso. Lo primero y más importante es la suela. Actualmente la mayoría de marcas venden sus productos con suela clay o de espiga. Recibe este nombre por el diseño curvado que tiene la suela. Es la suela que mayor agarre ofrece en estos momentos. y la que más durabilidad tiene. La sacó inicialmente ASICS, pero la han ido incorporando el resto de fabricantes, como K-Swiss, Bullsong, Bullpadel o HIT. Todas ellas realizan variaciones de la suela para conseguir un agarre diferente y personalizado, pero al final la esencia es la misma. Otro tipo de suela que había anteriormente era la suela Omni, que es una suela con puntitos. Y luego está la suela Mixta, que combina la suela Omni con la clay. Estos dos tipos de suela, actualmente han quedado en desuso. Los propios clientes han elegido la suela clay como la mejor opción para jugar a pádel. Es un punto a tener en cuenta. Es cierto que no siempre nos podemos probar las zapatillas antes de comprarlas, por lo que os recomendamos buscar unas zapatillas que tengan la máxima superficie de malla o material lo más flexible posible. Por norma general, este tipo de zapatillas suelen ser las más cómodas. Mucho ojo a las costuras, que son las principales responsables de las rozaduras. Una costura en mal lugar puede hacer que una zapatilla sea un fracaso rotundo. Volviendo a la malla, otra ventaja de este tipo de material es que tiene una excelente transpiración, por lo que nuestro pie estará siempre fresco, incluso en las largas partidas de verano. Muy importante que el pie quede bien sujeto, sobre todo en la zona del tobillo. Se trata de que nuestros pies puedan moverse libremente por toda la pista, pero sin hacerlo dentro de la zapatilla. Unas zapatillas con poca estabilidad pueden producirnos una lesión muy, muy grave. La amortiguación es un complemento del confort. Una buena amortiguación cuidará nuestro pie, retrasando el cansancio y evitando lesiones. Algunas marcas clásicas cuentan con sus propios sistemas de amortiguación. Por ejemplo, ASICS incorpora el gel. HIT incorpora el TRI NRG. CAS Swiss, por su parte, incorpora el GIDE GLIDE. Por norma general, los primeros precios de las marcas no suelen incorporar una buena amortiguación. Las gamas medias y altas incorporan tanto en la parte delantera como en la parte trasera. No es un rasgo muy importante, pero sí decisivo para determinados jugadores de padden. Hay jugadores que prefieren saltar a la pista con zapatillas muy ligeras, ya que no soportan la sensación de pesadez cuando llevan jugando un buen rato. Por norma general, cuanto más cara es, más ligera es. ¿A menor precio? Pues más pesada. Hay que tratar de buscar un buen equilibrio. Alrededor de 350 gramos sería lo normal. Por último, el número de pie elegido. Nosotros os recomendamos medio número más del Q6 porque si son muy justas, con las frenadas, arrancadas y cambios de ritmo, los dedos estarán continuamente chocando contra la zona delantera de la zapatilla, con lo que os molestará y estaréis más pendientes de los pies que de la partida. Muy importante que no os queden excesivamente justas. Me lo agradeceréis. Y eso es todo, jugadores. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más como este, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube pulsando aquí arriba. Nos vemos en la pista.